Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbol Manía. Hoy tenemos un vídeo para hacer una review de una zapatilla de fútbol sala, pero también que se podría utilizar para calle. Estamos hablando de las Munich G3 Profit. Si queréis saber todas las características técnicas de esta zapatilla de fútbol sala, seguid con nosotros. Vamos allá. Hace poco hicimos el vídeo de las Munich G3 Indoor y hoy tenemos un vídeo para hacer la review de las Munich G3 Profit. Como ya os dijimos en ese vídeo, Munich dividía las G3 en las Indoor, que serían las zapatillas un poquito más orientadas a fútbol sala, y las Profit, que serían las mismas G3, pero cambiando un poquito los materiales y características técnicas para adaptarlas un poquito también para su uso en calle. Así que vamos a analizar uno de los nuevos colores que tenemos para principios de este año 2022. Tenemos una base en color blanco roto que se combina con un amarillo tanto en la zona de la X de Munich, zona de la lengüeta y también zona de la suela. Como digo, es una zapatilla que estaría más orientada a su uso en la calle. En cuanto a características técnicas, dista bastante de las Munich G3 Indoor, que como recordáis tenían la zona delantera de un material gomoso. En esta ocasión tenemos toda la parte superior fabricada en exactamente el mismo material. Tenemos un material sintético que tiene una serie de microrugosidades. También podemos ver que en toda la zona media de la zapatilla, tanto exterior como interior, Munich ha añadido una serie de microrugosidades que van a hacer de esta zapatilla una zapatilla mucho más transpirable, que sería un gran punto a favor para su uso en el día a día. En cuanto a protecciones, sí que es verdad que para su uso diario en la calle no serían tan importantes, pero aquí Munich nos sigue añadiendo la costura en la zona delantera para permitir que esta suela quede perfectamente pegada con la parte superior de esta zapatilla. Y también tenemos el refuerzo de puntera plástico, que es un clásico ya en las zapatillas de futbol sala de Munich. En la zona de la media suela también un punto a destacar también para su uso diario. Es que tenemos una suela bastante alta de material de phylum, por lo tanto nos va a amortiguar todas las pisadas que hacemos durante el día a día. Siguiendo con la zona de la suela, aquí ninguna novedad. Son exactamente iguales tanto en las Profit como en las Indoor y tenemos un punto de pivotaje en la zona delantera de forma circular que también se combina con el mismo patrón también en toda esta zona y distintas líneas de flexión en toda la zona posterior de esta suela. Como siempre con la tecnología non-marking para no dejar ningún tipo de marca. Para acabar, en la zona interna tenemos un recubrimiento de malla transpirable y también se combina con una plantilla extraíble para todos aquellos que utilicéis vuestra propia plantilla personalizada. Hasta aquí la review de las Munich G3 Profit. Quiero que dejéis en la zona de los comentarios que os ha parecido esta zapatilla de fútbol sala. También si os ha gustado este vídeo, regalad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Hoy tenemos un vídeo para explicaros un poquito cuál es el diseño... ¡Gallo! Si os ha gustado vuestro vídeo... ¡Para vosotros, jugadores!